Bueno, pues buenos días, vamos hoy a seguir con las comprobaciones de la culata. Ya hemos hecho el esmerilado de válvulas, ya hemos montado de nuevo nuestras culatas y ahora la cuestión es, ¿estarán bien asentadas las culatas? Las culatas, perdón, las válvulas. ¿O habrá algún tipo de hueco? Bien, para hacer esta comprobación vamos a utilizar gasolina, aunque vosotros lo haréis con agua. ¿Por qué utilizo gasolina? Porque la gasolina es una sustancia más líquida que el agua, con lo cual si se producen pérdidas por gasolina, va a haber pérdidas después en la admisión, no va a cerrar herméticamente la válvula. Esta culata tiene bastante mal anje porque tiene la entrada de la bujía aquí. y puede producir pérdidas de líquido. Entonces lo que voy a hacer es colgar un trapito y con mucho cuidado voy a verter un poquito de gasolina versus agua sobre la cámara. Si se produjera pérdida de gasolina sobre las culatas, en la culata, porque no hay un cierre hermético de la válvula, ¿hacia dónde creéis que iría? A la admisión y al escape, a los conductos de admisión y a los conductos de escape. Con lo cual este es el momento de meter el dedo por aquí y comprobar si hay gasolina y vemos que en nuestro caso está totalmente limpio. Con lo cual no hay pérdida de gasolina y hemos hecho un esmerillado de válvulas perfecto. Hemos conseguido hermetizar perfectamente la culata y las válvulas. Con lo cual no hay pérdida de gasolina y las válvulas perfecto.